En este vídeo te voy a mostrar cómo conseguir todos los tics que hay escondidos en Dress to Impress. Este juego está participando en este evento de Roblox de Classic en el que tendremos que conseguir tics repartidos por diferentes juegos de Roblox para poder desbloquear cosas gratis en el juego del evento. Los tics están repartidos por diferentes partes del mapa que en este vídeo les voy a mostrar. Por aquí vamos a poder conseguir varios, vamos a poder conseguir un total de 7 y los otros 3 los vamos a poder conseguir en el lobby del juego cuando ya termine la partida. Entonces simplemente sigue en la misma ruta que yo sigo para poder desbloquear todos los tics que hay escondidos. Y listo, con esto ya tenemos todos los tics que podemos conseguir aquí en esta parte del mapa y ahora tenemos que esperar a que termine la partida para poder ir al lobby donde podremos desbloquear los demás tics que hay en este juego. Ahora que ya por fin se terminó de ronda ya podemos conseguir los tics faltantes, acá tenemos uno, aquí tenemos otro y el último lo tenemos aquí. Y con esto ya tenemos todos los tics del evento de The Classic aquí en Dress to Impress. Si quieres ver más vídeos como este recomiendo que dejes un like y te suscribas con la campana activada para que no te pierdan los nuevos vídeos que suba de este evento. Recuerda que tengo un Discord y un TikTok en los comentarios me puedes seguir. Muchísimas gracias a los miembros del canal y al opusor de mi servidor de Discord por todos los días de estarme apoyando. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo vídeo. Ten un feliz día y adiós.